Música Buenas tardes niños, bienvenidos a la clase de hoy, martes 9 de febrero del 2021. El día de hoy vamos a trabajar con las materias de español, lectoescritura, matemáticas y conocimiento del medio. Para nuestra materia de español vamos a utilizar nuestro libro en la página 130. En nuestra página 130 dice, aprendamos a leer y escribir, formamos palabras, escribe palabras que comiencen con... Des. Des, aquí vienen unos ejemplos, desarmador, despacio, despintar. Muy bien, yo les voy a ir escribiendo las palabras y ustedes las van a adoptar en su libro. Entonces, tenemos la primera que es des. Des, vamos a poner deshacer. Des, congelar. Y des, congelar. Des, congelar. Muy bien. Tenemos nuestras tres palabras con des que nos hacían falta porque son seis en total y ya teníamos tres escritas, entonces nada más nos faltan tres. Esto va en la primera columna. La siguiente es mer. Aquí se los voy a separar para que no se confundan. Mer. La palabra que viene primero es mercurio. Ah, pero no se las voy a anotar porque si no me las voy a confundir. Ese ya viene escrito en el libro. ¿Sí? Esa ya viene escrita aquí en el libro. Viene mercurio. Mermelada. Ahora voy a escribir otras palabras que empiecen con mer. ¿Qué puede ser? Mer. Cado. Otra. Mer. Lin. Otra. Mer. Mer. Cante. Ajá. Y por último, mer. Can. Cía. Una ahí. Ajá. Muy bien. Siguiente. Empiezan con en. Solamente ahí viene una palabra anotada que es encanto. Muy bien. ¿Qué podemos poner en el? En. En. Ajá. En. Encanto. Ahí está encanto, ¿verdad? Sí. Entonces lo vamos a poner en. Encantamiento. Ajá. En. Caminar. Enojar. Enojar. Y falta una. Sí, ¿verdad? Y. Eno. Enojar. Ajá. Esas serían, ya estarían completas nuestras tres hileras de arriba, ¿sí? Estas tres de arriba ya estarían completas con las palabras que acabamos de poner en el pizarro. Ahora, abajo dice, escribe palabras que terminen con des. La primera palabra dice verdes, bordes, grandes, ¿sí? Entonces son, que terminen. Edades. Coloides. Tiene que ver con los colores. Comunidades. Y ya estarían nuestras seis palabras con des. Siguiente, mer. Que terminen con mer. La palabra que dice ahí, comer, temer, morder, lamer, primer. Conocer. Ahí estarían nuestras seis. Y que terminen en en. La palabra que aparece solamente ahí es corren. Ahí sería barren. También sartén. Sartén. Borren. Aburren. Y sufren. Y ahí sería todo nuestro ejercicio. Ya nuestra hoja ya está contestada. Y eso sería todo de español. Para lectoescritura vamos a elaborar, vamos a contestar nuestra sopa de letras que está en nuestra hoja de trabajo. Nuestra sopa de letras es esta chiquita. Dice, encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras. Las palabras son cariño, cartas, amor, poemas, chocolates, besos y regalos. Acuérdense que encerrar la palabra con colores diferentes para que la puedan identificar. Ahora, para matemáticas vamos a recortar nuestras monedas que vienen igual a nuestra hoja de trabajo. Y ya que recortemos nuestras monedas, vamos a elaborar nuestra tiendita en nuestra casa. Acuérdense, pueden usar productos que estén ahí en su casa, no tienen que salir a ningún lado a comprar. Con lo que tengan, si tengo una caja de cereal, ah, pues con ese juego. Si tengo unas frutas, también con eso. Acuérdense que no hay que salir. Y vamos a ponerle la etiqueta de lo que es el cereal y vamos a ponerle un precio. El precio no debe de ser mayor a 30 pesos, puede ser de 10 pesos, de 15, de 20, que no suba de 30. Y vamos a jugar a la tiendita con nuestros hermanos, con nuestro papá, con quien esté ahí a nuestro cargo. Vamos a jugar a la tiendita. ¿Cómo vamos a jugar a la tiendita? Por ejemplo, yo le voy a poner etiqueta, a ver, espérame. Ah, este rompecabezas. Ah, pues este rompecabezas, voy a poner. Voy a ponerle etiqueta en mi producto. Por ejemplo, aquí dice rompecabezas, dice que cuesta 15 pesos. Ya que recorté mis monedas, yo le voy a pagar al que esté cobrando. Uno va a estar cobrando y uno va a estar comprando. Yo le voy a pagar cuánto dinero le voy a pagar. Ah, pues 15 pesos. ¿Qué monedas necesito para que sean 15 pesos? Ah, pues una de 10 y una de 5. Ajá. Y entonces yo le estaría pagando 15 pesos. Ah, pues ahora ya, ya que compré mi rompecabezas, ahora voy a comprar una regla que cuesta 2 pesos. ¿Qué moneda necesito para que yo tenga mi regla de 2 pesos? Acuérdense, si yo quiero comprar dos productos, tendría que sumar. Y para hacer la suma, los tendría que hacer en mi cuaderno. Voy a sumar los productos que yo quiera. Por ejemplo, ah, pues yo quiero un rompecabezas, le pongo ahí en mi cuaderno que cuesta 15. También quiero una fruta que cuesta 5 y nada más. Sumo 5 más 5, 10. Llevo 1 y son 20. Sí, acuérdense que ustedes pueden ocupar su abaco. Tengo 15 y quiero sumarle 5. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces para ver cuántas monedas necesito darle a quien me va a dar mi producto. Acuérdense, uno vende y uno compra. Ya que compraste, ahora tú eres el que va a vender, ¿sí? Y tú le vas a cobrar a la persona que esté en la tiendita. Es muy importante que ustedes aprendan a hacer las cuentas. Y si están cobrando, también anoten cuánto les debe. Porque qué tal si yo cobro y cobro mal, ¿sí? Y también dar cambio. Si me dan una moneda de 20 y resulta que nada más son 15, ¿cuánto debo de dar de cambio? Bueno, tengo 20 y me dieron 15. Me faltan 5, entonces 5 son de cambio. Y esa sería la actividad de matemáticas. Para el conocimiento del medio, vamos a contestar la páginas 88 y 89 de nuestro libro. Dice, integro mis aprendizajes. Es de noche y Miguel y Juan quieren divertirse con su juego de mesa. ¿Qué fuente de luz les permitirá mirar mejor los colores de las tarjetas? Márcala y explica por qué elegiste esta fuente. Está una linterna, una lámpara y está una lámpara, pero esta es de fuego, ¿sí? Esta es de gas. ¿Cuál creen que ustedes que es la mejor y por qué? Aquí anotan por qué eligieron esa. Luego dice, explica por qué en un lugar oscuro no se pueden ver bien los objetos. Pues porque falta, porque nuestros ojos no están, no tienen visión nocturna, pues porque nosotros necesitamos la luz para verlo. ¿Qué es lo que hace que los objetos no se vienen en la noche? ¿Sí? Acuérdense que, por ejemplo, los gatos tienen visión nocturna. Ellos sí pueden ver de noche. ¿Por qué? Porque sus ojos son especiales para poder ver de noche. Hay muchos animales que tienen visión nocturna. Nosotros los seres humanos no tenemos visión nocturna y cuando se apaga la luz, pues no vemos nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los ojos de cada ser vivo son diferentes. Luego, dice en la 2, escribe un ejemplo de una fuente de luz natural y un artificial. Luz natural, que da mosquera de la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, el rayo. Y un artificial, una lámpara, un foco. ¿Qué descubriste con los experimentos de la caja? No hicimos el experimento de la caja, así que esa pregunta la vamos a dejar en blanco. Y luego dice, marca con una palomita las opiniones con las que te identifiques. Me fue más fácil aprender al platicar con mis compañeros, al hacer experimentos, al trabajar yo solo, al escuchar las explicaciones de mi maestro. Voy a palomear las que ustedes quieran. Yo no voy a decir cuál, solamente ustedes deciden cuál se identifican más. Y eso sería todo por hoy. Nos veríamos mañana miércoles. Bye, niños. ¡Gracias!